Los sabores ocultos de hoy nos llevan a recorrer el Valle de Lozoya. Vamos a acabar en Oteruelo, en la afuentada de Oteruelo, pero después de haber descubierto cómo se hace esa leche con la que luego Gabriel, el cocinero de este restaurante, elabora un queso magnífico para hacer unas ensaladas todavía más ricas. Vamos a descubrir el pan de antaño, el pan ecológico de Lozoya, concretamente, del horno de Lozoya, que también nos va a desvelar por qué hay que venir a este restaurante, a este lugar, a descubrir sus sabores ocultos. ¡Seguidme! Buenos días, Javier, Gabriel. Qué gusto llegar hasta San Mames. Hoy me voy a llevar 6 litros para este fin de semana. Leche de cabra pasteurizada. ¿De cabra de qué raza, Javier? ¿Cuántas cabras tenemos? De Guadarrama, raza pura de Guadarrama. Javier hace varios tipos de queso, dependiendo del tipo de leche, de la época del año y de otro tipo de cuestiones. Yo utilizo su leche para hacer un queso fresco, un queso fresco que se consume en la misma semana. Y yo quiero saber cuáles son esos quesos, cuál es tu queso estrella. El queso estrella es el queso de cabra con cuajo de carne. Y este es, ya te digo, el primer queso azul de la Comunidad de Madrid. ¡Qué lujo! ¿Y lo tienes a la venta ya mucho tiempo? Sí, pero lo vendo solo aquí, si es que no me dan tiempo a fabricar más. Si es que se vende todo. Es un tipo asturiano, un tipo gamoneo. Un tipo gamoneo. A ver, Javier, que no nos queremos ir de tu territorio sin conocer... ¡Hombre, si las tenemos aquí! A ver cómo son. Se me ve con ellas. No me va a hacer nada, ¿verdad? ¿Y estas cuándo empiezan a dar? ¡Ay, qué mona! ¿Estas cuándo se van al monte? Estas al mes que viene. ¡Ay, qué rica! Al mes que viene. ¿Y cuándo dan leche? En un año, más o menos. En un año. ¡Uy! Ahora vamos a descubrir dónde compra el pan este hombre. Porque no sabéis que también aquí en la sierra se hace un pan como antaño. Y pensar que este camino se lo hace a Gabriel una vez a la semana, eso sí, pero igual a cero grados que a cuarenta como hoy, ¿eh? Los pastores somos los que modelamos el paisaje, el monte y lo que son los pastores. Bueno, Concha, venimos al horno de Amador y Ana a recoger el mejor pan que se hace aquí. Vamos a empezar a sacar aquí el barrote grande. Este es de trigo en ecológico, molido en piedra, con su germen, con su gluten, con todos sus nutrientes. Y ahora vamos a sacar unos de centeno y espelta. ¿Podría hacer esto? Sí. ¿Para qué que estamos? ¡Ay, y olerlo! Vale la pena la excursión que haces, ¿eh? A por la leche, para los quesos, a por el pan, para acompañar cualquier plato. Porque con pan y vino se hace mejor el camino. Y como decía mi amigo Pepiño Panadero, con el pan empieza y acaba la gastronomía. ¿Me han hablado de un pastel? ¿Qué haces con esta nata? ¡Ay, Dios! ¿Esto luego tú lo conviertes en mantequilla? Esto lo convierto en mantequilla. Y con esto después, luego nosotros hacemos los pasteles, o sea, junto a todo esto que ves aquí. Pastel de montaña, bizcocho de polen. El bizcocho de polen, fresco de abeja. ¡Guau! ¡Huegos de gallinas felices! Gallinas al lado del restaurante. Vamos a cocinar ya. Vamos para allá. Con esto ya lo tenemos todo. Después de haber recorrido la mitad del Valle del Lozoya para encontrar leche y los mejores panes, vamos para adentro. ¡Qué bueno! ¡Qué ilusión! Y aún falta desvelar algún que otro sabor oculto. Pero ya tenemos varios, ¿eh? Ya nos los has contado casi todos. Empezamos calentando la leche a 55 grados para añadirle el cuajo y obtener una cuajada. Esto es algo que tú te has planteado, hacer cosas muy exclusivas, ¿no? Hacer cosas, las que se han hecho siempre, los quesos como se han hecho siempre, y utilizando la materia prima que tengo a mi alcance en el Valle, que es donde he decidido venir a montar esta pequeña aventura locura, que es la contada de Teruelo. La contada de Teruelo. Vamos a medir que la temperatura está a 55 grados, que es la temperatura óptima para que funcione el cuajo. Ahí lo tenemos. Está en 55. Apagamos el cuajo. Lo pasamos a un tupper en el que vamos a añadirle el suero. Si utilizan distintos tipos de suero, Javier, por ejemplo, utiliza un suero de cardo, y utiliza un suero que es una cepa bacteriana, ¿vale? Es un suero cultivado en laboratorio. Hay que añadir 12 gotas por litro. Dos horas después. Pues, mira lo que tenemos. Ya ha cuajado, Gabriel. A ver con esto, ¿qué me haces? Primero vamos a pasarlo a los moldes, ¿vale? Y una vez que pasen los moldes, hay otro proceso de aproximadamente 3 o 4 horas en la que suelta la mayor parte del suero. Y después, para que coja la consistencia del queso que utilizamos para hacer la ensalada, tienen que pasar 24 horas. 27 horas después. Aquí está. Mirad cómo han menguado. Cómo ha salido todo el suero. Vamos a preparar una ensalada de canónigos, el queso fresco, y la aliño con unos tomatitos con casé picaditos, cebolleta, alcaparras y anchoas. Como cosas que os podría recomendar, las cosas que más están gustando en la fuentada son las alcachofas, las croquetas, la ensalada de queso, por supuesto, las paletillas de conejo. Hacemos unas paletillas de conejo asadas con miel y mostaza, muy ricas también, que están gustando mucho. Vamos a sacar las paletillas y a terminar de asarlas en el horno. Con la miel y mostaza. Ahora vamos a meter al horno fuerte para que esta miel haga una costra. Es también, por supuesto, miel del Valle del Lozoya. Llegan los panes, nos los trae Maribel. Yo voy a querer los cuatro, porque yo lo valgo. ¿Por cuánto se come aquí, por cierto? Pues un precio medio entre 20 y 25 euros, dependiendo un poco de los vinos, fundamentalmente, y de los postres, como siempre. ¿Y con qué vinos vamos a maridar la comida? Pues yo creo que vais a maridar, por lo menos los primeros, con un blanco, con un San Clodio. Y como vino tinto excepcional aquí en la casa, tenemos un Jumilla. Ah, yo apuesto por los Jumillas. Apuesto por un Jumilla. Pues tenemos un Juan Gil, un Juan Gil con cuatro meses de barrica, que es un vino tinto excepcional. El queso con el tomillo salsero, que no salsero, según me corrige Javier, el quesero. Así, con la mano directamente. Como está el mollete, una sardina, el salmorejo. Este es un plato reciente, ese también. Mira, Cabrero, prueba esto. Venga. Pónmelo. Por aquí. Increíble. Aquí os traigo mi versión del tiramisú. Toma ya. Es un tiramisú, como ya hemos dicho antes, elaborado con un bizcocho de chocolate, un almíbar de ron y azúcar moreno, y el queso de cabra, hecho aquí, gracias a las cabras de Javier. Yo soy aquí de Doctor Olo del Valle. Doctor Olo del Valle es un pueblo que tiene 70 habitantes. En 70 habitantes tener un restaurante de esta categoría, de esta calidad y de esta forma, nosotros nos sentimos orgullosos de ello. Pues yo creo que con estas palabras vamos a concluir, ¿no? ¿La Fuentada por qué? Pues la Fuentada es, lo hemos tomado como unidad de medida. Es la comida que cabe dentro de una fuente. La cantidad de comida que cabe en nuestros estómagos, si nos la proporcionas tú, te digo que es infinita. 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 Enhorabuena. Muchísimas gracias. Igualmente. Y te agradecemos especialmente que hayas compartido los sabores ocultos que te hacen grande, con tu lechero, con tu panadero y hasta con Maribel, que nos sirve todo con tanta alegría y con tanto cariño. Pues es que esto no sería esto sin los proveedores y la gente con la que trabajo aquí y con la que convivo aquí. Gracias también especialmente a Rebeca, a Martín y a Nicolás por todos los esfuerzos invertidos en esta locura mía. Muchas gracias. Porque la Fuentada de Oteruelo es también posible gracias a su mujer, a Rebeca y a sus hijos. Y estás más emocionado. Gracias a todos. Gracias.